Hola que tal amigos piroraptores, bienvenidos a un nuevo noticiero de la actualización semanal de Jurassic World, el juego, que como deben saber estará disponible a partir del día lunes 8 de febrero hasta el próximo domingo 14 de febrero en el día del amor y la amistad, todavía no sé qué chingados darle a mi novia auxilio, el cual servirá para que piensen si valdrá la pena jugar el juego o no esta semana, y es que esta semana viene cargadita, así que sin más, vamos para allá. Y arrancamos la semana con estos 3 eventos de desbloqueo el lunes, donde tendremos la oportunidad de desbloquear al Utahraptor a partir del nivel 8 al nivel 19, también la oportunidad de desbloquear al Carnotauro a partir del nivel 20 al nivel 54, y ya para acabar el lunes la oportunidad de desbloquear al Ostafricasaurio a partir del nivel 55 en adelante, que en lo personal es un dinosaurio que vale mucho la pena. Si nos pasamos al martes tenemos un evento que estará hasta el siguiente día, que es un evento especial, esta vez de Furia de Generación 2, que te permite obtener el Tiranosaurio Rex de Generación 2, y podrás hacerlo si eres nivel 45 en adelante. Pasándonos directamente al jueves, tenemos dos eventos de desbloqueo más, y ahora de un acuático y un cenozoico, siendo pues el primero un Mayasaurus a partir del nivel 30 al nivel 39, y luego el Sin Cetoceras a partir del nivel 40 en adelante. Y ahora sí pasemos a lo más interesante, a lo más caliente de esta semana, que es a partir del viernes y el inicio de fin de semana. Pues a partir del viernes tenemos un nuevo torneo, que siendo sincera, no sé si se tratará de una nueva criatura o de una repetida, pero que yo recuerdo nunca había visto esta imagen, así que posiblemente sea nueva. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser? Déjenmela en los comentarios. Luego también tenemos un evento comunitario en donde podremos ganar billetes, super ADN y otras cosas, si completamos algunos objetivos en conjunto. Y ya por último, el día domingo, tenemos este evento especial llamado Heart Attack, o ataque al corazón, que no sé exactamente de qué se trate, pero será algo que podremos jugar a partir del nivel 30 en adelante, y quizás sirva para desbloquear comida, billetes, super ADN o algún dinosaurio, que sinceramente eso estaría mucho mejor. Y bueno, a diferencia de las pasadas semanas, hoy no tenemos muchos rumores o noticias, más que solo más de lo mismo por el momento. Así que hasta aquí llega mi noticia semanal, que espero les haya servido, para que vean si valdrá la pena jugar o no esta semana. Yo soy Ana Lapiro Raptora y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!